Un poquito de... Muy buenos días, muy buenos días a todos, a los medios de comunicación y a quienes nos acompañáis a esta hora tan temprana, motivada por la entrega del Premio Cervantes a un paisano, a Luis Mateo Díez. Ya saben ustedes que el Premio Cervantes es el premio más importante en lengua castellana y se entrega a un león de nacimiento y de sentimiento como Luis Mateo Díez, que ha tenido, entre otros premios, por supuesto, literarios los ha tenido todos y los más importantes de nuestro país, y también el Premio Castilla y León de las Letras. Hoy, en el Día de la Lengua Castellana, creo que Luis Mateo Díez sigue el reconocimiento que han tenido todas las personas vinculadas a Castilla y León, de nacimiento, de sentimiento, de vecindad, pues creo que es algo muy importante. Desde el primero de los Premios Cervantes, Jorge Guillén, hasta los más conocidos como Miguel de Libes, Torrente de Allester, o los más recientes, Gamoneda o José Jiménez Lozano. Yo quiero destacar su labor prolífica y, sobre todo, su vinculación con esa tierra desde el punto de vista de la escritura. Creo que es muy importante para él, por supuesto, y es muy importante para nosotros como tierra de hombres de letras y como tierra que creó una lengua que sirvió para España y el mundo entero para comunicarnos entre nosotros. Dicho esto, hoy es 23 de abril y quiero Día de la Comunidad de Castilla y León y quiero, en primer lugar, agradecer al anfitrión, al alcalde de la ciudad de Villalar, al presidente de la Diputación, a los consejeros, a la delegada territorial, al presidente del Consejo Económico y Social, que lo veía por ahí, al alcalde de Valladolid, en fin, alcaldesas y alcaldes, diputados provinciales, concejales, a todos los que hoy aquí están acompañándonos. Quiero agradecer su presencia. La verdad es que cuando uno oye la palabra Día de Villalar, pues el Día de Castilla y León inmediatamente nos viene a la mente la palabra fiesta, la palabra libertad, la palabra celebración y eso es lo que invito yo hoy a nuestros paisanos, a que celebren el Día de Castilla y León como un día de fiesta, como un día de libertad, como un día de alegría, como un día de orgullo para celebrar tal día como hoy con orgullo por lo que somos, lo que hemos sido y sobre todo lo que queremos ser. Yo creo que el acontecimiento histórico que fue el Día de Villalar y que fue la culminación de un proceso histórico que conocen ustedes bien y que tuvimos la oportunidad de celebrar con profundidad los 500 años de la celebración del Día de Villalar. Todavía me acuerdo de las reflexiones, la conferencia que nos dio el presidente del Consejo Económico y Social. Yo creo que es un día sobre todo de libertad. Es un día de... Perdón porque... La hora no, el tiempo y la carraspera que llevo desde hace unos días. El Día de Villalar es un día de libertad, como decía. Es un día también de igualdad. Es un día donde todas las reivindicaciones que se puedan hacer y se hacen se deben entender y desde luego el Día de Villalar en sí mismo es el día de una reivindicación justa y es el día de una reivindicación, como decía antes, por la libertad y la igualdad de nuestra tierra y de nuestro pueblo. También debe entenderse como un día de tolerancia. En esta tierra tan amplia, tan plural, tan diversa, es sin duda un día en el que todos debemos actuar con respeto y tolerancia. Y, por supuesto, como decía antes, es un día en el que todos debemos sentir orgullo de lo que hemos realizado a lo largo de nuestra historia. Pero la historia tiene que servir para mirar hacia el futuro, para proyectar nuestra tierra hacia el futuro. Decir también en este sentido que creo que el día de Villalar, el día de Castilla y León, la fiesta de nuestra comunidad autónoma, es una fiesta para todos, de todos y así debe celebrarse. Desde la Consejería de Presidencia, cumpliendo un anuncio que hice en el debate del Estado de la Comunidad en el otoño del año pasado, pues se han hecho actividades en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma, en las capitales de cada una de las provincias de Castilla y León, en las principales ciudades también hay una representación de todo tipo y, por supuesto, aquí también en Villalar. Seguro que de lo que se ha organizado tendremos que hacer una reflexión y un análisis cómo podemos mejorar, cómo podemos mejorar la coordinación y cómo podemos mejorar la celebración. Y, por mi parte, quiero que mis últimas palabras sean para reiterar algo que he dicho a lo largo de mi intervención. Feliz Día de Castilla y León, que cada uno lo celebre como considere conveniente y oportuno, porque eso es la fiesta. Un ámbito de libertad en el ámbito público o en el ámbito privado, en el ámbito familiar, con los amigos, como cada uno considere conveniente y muy especialmente queremos hacer un reconocimiento tanto al alcalde como a toda la corporación que le acompaña, como a todos los que van a venir a celebrar el Día de Villalar aquí, precisamente en este municipio, en Villalar. A partir de ahí, si quieren realizar alguna pregunta y mi garganta lo permite, pues estoy a su disposición. Un poquito de agua agradezco. Sí, gracias. Sí, presidente. Hablaba de tolerancia. En la jornada de hoy, por ejemplo, la Ciudad de León ha convocado alguna protesta. No sé si cree que nos ha entendido las actividades de la Junta y hablaba de intentar mejorar y de intentar mejorar esa coordinación. No sé en qué sentido podría ser si está respetado. Bueno, pues mire, desde el respeto a estas concentraciones que puedan realizarse en un sentido o en otro, de reivindicación de un planteamiento o el contrario, yo creo que desde el Gobierno de Castilla y León lo que tenemos que hacer es respetar. Mire, en el 2030 vamos a hacer 800 siglos de vida en común definitiva de León y Castilla. Yo creo que en el preámbulo del Estatuto de Autonomía se explica muy bien que de las viejas coronas de León y Castilla se unieron en el año 2000, perdón, 1230 en la persona de Fernando III el Santo. Y a partir de ahí, yo creo que tendremos que reflexionar sobre nuestra historia, pero no como algo para alebrantar fronteras, sino todo lo contrario. Yo creo que esta fiesta hay que vivirla con un carácter inclusivo, con un carácter de respeto, con un carácter abierto, integrador. Yo creo que cada uno tiene la libertad de sentirse como considere conveniente y celebrar esta fiesta como considere conveniente. Y como he dicho antes, pues ya habrá ocasión para ver qué es lo que debemos mejorar para futuras ediciones. ¿Alguna pregunta más? Aquí. Hola, buenas, presidente. Ayer llegaron a un acuerdo del Gobierno central y el Gobierno canario para la gestión de la llegada de menores extranjeros no acompañados. No sé qué le parece el acuerdo, porque implica también a otras comunidades autónomas a la hora de repartir esas personas que llegan y que se distribuyen habitualmente entre comunidades autónomas. Gracias. Pues mire, creo que el Gobierno de España haría, hace bien en llegar a un acuerdo con la comunidad autónoma de Canarias. Lo hemos comentado. Creo que lo que debe es también convocar los órganos sectoriales convenientes y tener una reunión más fluida con las comunidades autónomas para hablar de esta historia, de esta problemática, de esta situación. Creo que el Gobierno de España es quien tiene la responsabilidad de vigilar, del control de las fronteras y es el quien tiene que tomar las decisiones pertinentes. Yo creo que ahí, desde una tierra abierta que ha sido tierra de migración en el pasado, vamos a colaborar, pero creo que es razonable que esa colaboración se haga en términos de coordinación eficaz con el Gobierno de España. Gracias. Una más. Si hubiera podido mencionar los resultados de el país más que un archivo que mantiene la modificación de la misma historia que había antes de las secciones del mismo gobierno, ¿se no puede desbloquear si se han desbloqueado los acuerdos que están pendientes de colaboración de las dos comunidades? Pues que en el nuevo gobierno, una vez que haya un nuevo Lendakari, Y, lógicamente, insistiremos en la necesidad de que haya una relación fluida y normal para mejorar los servicios a los vecinos que viven a ambos lados del territorio y que no entienden de fronteras, sino de mejora en la prestación de los servicios públicos. Y, sobre todo, en este ámbito, el ámbito de la sanidad pública, que me parece uno de los más importantes. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.